Hola que tal, Cernudo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como vieron en el titulo del video, tenemos nueva box filtrada A Konami no le gusta que se filtre en sus cajas, pero ahorita no tenían más opción Prácticamente en el video pasado dije que no se como le va a hacer Konami pero tiene que salir en una caja el primero de abril porque es lo más rápido que puede sacar pero, como le iba a hacer para meterla sin tener que se filtrara, pues no, no podía Mi teoría era que iba a haber otro mantenimiento por ahí del miércoles jueves ya con eso iban a meter la caja y ya con eso íbamos a ver de que 100% seguros de que Konami no quiere que se filtre las cajas, pero bueno Dijo, no, ¿sabes qué? Me la hueva hacer eso, ya, que se filtre la caja, no hay problema Pues va, no hay noticia oficial de cuándo vaya a salir esta caja pero estoy casi seguro que va a salir el día primero de abril y entonces tendríamos que ver la noticia oficial por parte de Konami dentro del juego el día jueves en la noche o viernes ya en la mañana, o sea, prácticamente para el día 29 de marzo estamos viendo la noticia oficial y bueno, ahorita voy a usar la página de Duel Ace Mental ya que ahí tienen todas las cartas en lugar de yo estarlas buscando, pues aquí están todas las cartas pero bueno, no sé por qué pusieron ese banner, hubieran puesto mejor este otro que ahí no tienen lo de la oferta de UR y SR pero bueno, ya sabemos que siempre que están en una caja siempre hay ofertas UR y SR pero bueno, en este banner vienen 3 de las cartas UR, aparte de la emblemática pero bueno, vamos a empezar con las cartas que ya vieron algunas como siempre voy a tocar nada más las cartas UR y SR y en base a esas cartas voy a decir más o menos si va a dar la pena o no de todas maneras, cuando salga la noticia oficial el día jueves por la noche yo creo que estaremos haciendo un directo viendo las cartas UR que ustedes me digan, oye, chécate esta carta, chécate esta otra carta pueden hacer buen combo con el deck y ya con eso definimos de que, oye, pues sí, sí puede ser un muy buen deck pero bueno, empecemos primera carta UR, Scrap Twin Dragon esta carta necesita un cantante Scrap y uno o más monstruos que no sean cantante una vez por turno puedes seleccionar una carta de controles y dos cartas que tu oponente controles destruye una que tú controles y regresa las dos cartas que tu oponente controle a su mano cuando esta carta es destruida por tu oponente ya sea por batalla o por efecto de carta y enviada al cementerio, selecciona un monstruo que no sea de sincro que sea Scrap en tu cementerio y convócalo de modo especial vale, si la veo una buena carta o sea, vete porque por turno puedes estar haciendo muchas cosas o sea, puedes estarle regresando cartas por cada turno entonces está muy bueno, te puedes quitar de un jalón monstruos si no puedes quitar cartas de magia y trampa y listo esta cosa puede atacar directamente y tiene muy buen ataque lo único malo es que es sí o sí para un deck Scrap pero bueno, vamos a la siguiente el monstruo emblemático de esta carta de esta caja, perdón Road Warrior monstruo de 8 estrellas necesita un Road sincron y dos o más monstruos que no sean cantantes eso quiere decir que tienes que tener tu campo sí o sí lleno dice, una vez por turno puedes convocar de modo especial un monstruo guerrero de nivel 2 o menor ah, o también del tipo máquina, perdón desde tu deck desde el deck, eh está bueno esto es un buen acelerador lo único malo es, pues que necesitas muchos materiales y lo único que hace es pues acelerar tu deck entonces, meh no era tan bueno lo bueno es que también tiene 3000 de ataque lo malo es que tiene muy poca defensa a comparación del Scrap Dragon que creo que tenía, sí, 2200 de defensa entonces estaba mejor pero bueno sí, no lo veo tan poderoso este Road Warrior luego tenemos Mobius el monarca de hielo o bueno, de las cartas, creo que es esta carta yo me acuerdo tenerla en físico es un monstruo de un sacrificio 2400 de ataque dice, cuando esta carta es como cada por sacrificio selecciona hasta dos cartas de magia de trampa en el campo destruyelas no importa si está boca abajo no importa si está boca arriba es una muy buena carta es una carta genérica obviamente, como necesitas un sacrificio y tienes que convocarla así o sí por sacrificio no es tan buena en estos tiempos lo bueno es su efecto destructivo entonces yo creo que pues más bien sería como para un deck de autoduelos simplemente cuando la convocas boom destruyes muchas cartas de magia de trampa y la mejor es que es hasta dos cartas entonces si tu oponente no tiene tantas cartas si no tiene una sola carta pues vale, no hay ningún problema puede destruirle nada más una sola carta siguiente carta Six Samurais Shien es un monstruo de 5 estrellas necesita un monstruo cantante y uno o más monstruos Six Samurais que no sean cantantes ah, perdón el cantante tiene que salir raro y los otros tienen que salir Six Samurais entonces básicamente la vas a usar con un deck de Six Samurais dice, una vez por turno cuando tu oponente activa una carta de magia o trampa este es un efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruyela si esta carta en el campo fuera a ser destruida en batalla o por el efecto de una carta puedes destruir otros Six Samurais en su lugar y los miguetos está muy buena ya tienen como negar los Six Samurais así que está muy bien y bueno ahorita también vamos a ver otras cartas de Six Samurais y que voy a estar comparando el deck de Six Samurais con otro deck pero bueno ahorita que lo veamos luego tenemos Quick Draw Sincron 5 estrellas es un cantante dice puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano enviando un monstruo de la mano al cementerio para una invocación por sincronía puedes sustituir esta carta como cualquier monstruo sincron no puede ser usado como material de sincronía excepto para un monstruo de sincronía que tenga listado un monstruo sincron cantante ok vale es una invocación especial de nivel 5 de hecho también se puede usar como para exis o otras cosas ya que como es una invocación especial nada más tiras algo del cementerio va pum entonces la considero una buena carta la verdad aun cuando no la usas en deck sincron puede serte útil y en un deck sincron obviamente es muy muy útil porque puede usarlo para sus invocaciones vamos a seguir con las siguientes cartas UR el legendario Six Samurais Kisan dice si controlas a un monstruo boca arriba Six Samurais con diferente nombre puedes convocar este monstruo de modo especial desde tu mano mientras controles a dos o más Six Samurais boca arriba esta carta gana 300 de ataque y de defensa muy bien de hecho si tienes a dos de estos y tienes otros Six Samurais en el campo puedes convocar a los dos pum pum y luego ya con eso ambos de estos ambos Kisan tendrán 2100 de ataque es una muy buena carta ya con eso ya tienen más invocaciones especiales los Six Samurais como para hacer sus Synchros vale vamos a seguir viendo carta UR Heraldo del Abismo paga 1500 puntos de vida declara un tipo de monstruo y un atributo tu oponente debe mandar un monstruo boca arriba con los atributos declarados anteriormente del campo al cementerio si es posible obviamente si va a ser posible porque lo estás viendo si está boca arriba lo estás viendo y lo mejor de todo es que dice mandar no dice destruir no dice desterrar dice mandar del campo al cementerio eso es muy importante es una muy buena carta ya con eso y luego dice por el resto de ese turno tu oponente no puede activar efectos de monstruos con el mismo nombre del monstruo que se envió solamente puedes activar un Geraldo por turno ok vale es una muy buena carta la verdad lo único malo es el pago el pago de 1500 es muy grande pero de ahí en fuera te deshaces de un monstruo y la verdad es que pagar puntos de vida es mejor que tirar una carta o sacrificar a uno de tus propios monstruos entonces lo considero bueno luego tenemos Scrap Factory es un campo para los Scraps dice todos los monstruos Scrap ganan 200 de ataque y defensa cuando un monstruo Scrap en el campo es destruido por el efecto y mandado al cementerio excepto del damage step puedes convocar de modo especial un monstruo Scrap desde tu deck solamente puedes usar una vez este efecto por turno muy buena carta para los Scraps aceleran muy bien el deck y lo mejor es que tú tienes que destruir de todas maneras un monstruo de los tuyos con el efecto de esta cosa así que si tienes un monstruo aparte de este destruyos uno de tus monstruos y listo con esta cosa sacas a otro monstruo aparte y no te especifica cuál así que puede ser cualquier monstruo Scrap puede ser un monstruo muy poderoso Scrap entonces es una muy buena sinergia la verdad tanto el campo como el monstruo sincro lo único malo es que pues el monstruo sincro tienes que invocarlo y ya sabemos que los monstruos sincro tienen dificultades para ser invocados así que nada ve difícil pero bueno vamos a seguir con la siguiente Shuffle Reborn dice si no controlan ningún monstruo selecciona un monstruo en el cementerio en tu cementerio con boca de modo especial pero sus efectos son negados y también es desterrado durante la end phase ok una forma de revivirlo y usarlo como material para sincronía o para lo que tú quieras sacrificarlo o lo que sea también digo si es un monstruo con un muy buen ataque y te ponen de nada pues la verdad es que si te va a dar el win pero bueno luego dice puedes desterrar esta carta en tu cementerio luego selecciona una carta de controles barájalo a tu deck luego roba una carta también después de la end phase de este turno destierra una carta en tu mano solamente puedes usar este efecto una vez por turno también está buena o sea si tienes una carta muy pedorra en tu mano si es una carta de magia y trampa la puedes colocar activar el efecto de esta cosa en el cementerio dar el campo regresarle al deck para dejarlo y robar una carta nueva entonces también la veo una carta decente la verdad una carta útil pero bueno ustedes me dirán más los combos que se podrían hacer sigamos con las cartas SRs Nitro Warrior necesitas al Nitro Sincron y uno o más monstruos que no sean cantantes una vez por turno si tú activas una carta de magia esta carta gana mil de ataque solamente durante el cálculo de daño en el que este monstruo esté involucrado si esta carta atacante destruye a un monstruo de tu oponente en batalla después del cálculo de daño puedes seleccionar un monstruo en posición de defensa boca arriba que controla tu oponente cambia la posición a posición de ataque y esta carta puede hacer un segundo ataque el segundo efecto de cambiar de posición está un poco difícil de usarlo porque generalmente los monstruos en defensa de tu oponente van a estar boca abajo pero bueno en todo caso puedes hacer eso también y va a tener tres mil ochocientos si activaste una carta mágica lo mejor es que parece que eso de aumentar sus puntos de ataque puede ser también dentro de tu oponente así que si tu activas una carta mágica dentro de tu oponente también se va a aumentar mil puntos de ataque vale está decente pero pues no es la gran cosa vamos a seguir no sé por qué se mueve a cada rato esta cosa pero bueno party knights monstruo de seis estrellas tipo guerrero dos mil trescientos de ataque cuando recibes daño de batalla por el ataque de un monstruo oponente puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano luego convoca de modo especial un monstruo desde tu mano con ataque menor o igual al daño que recibiste wow está bueno o sea puedes convocar esta carta de modo especial y luego aparte otro monstruo más dependiendo del ataque que recibiste el daño que recibiste entonces ok está interesante esta carta podría ser útil me agrada me agrada luego tenemos otro monstruo de sincronía stardust charge warrior dice necesitas un monstruo cantante y uno más monstruos que no sean cantantes ok es un monstruo genérico cuando esta carta es invocada por sincronía puedes robar una carta ok me agrada eso realmente puedes usar este efecto una vez por turno esta carta puede atacar a todos los monstruos convocados de modo especial contra tu oponente una vez cada uno ok también está decente lo único malo es su ataque su ataque es muy bajo 6 estrellas muy bajo entonces más bien lo quieres para robar una carta extra pero de ahí en fuera la verdad es que no vas a no vas a usar muchos materiales nada más para crear esta cosa para poder robar una carta extra la verdad es que pues no se queda se queda en el olvido yo creo ahora tenemos red sparrow summoner dice cuando esta carta en tu control es destruido por batalla por el ataque de un monstruo de tu oponente y enviado al cementerio puedes como crear de modo especial un monstruo guerrero con 1500 o menos de ataque desde tu deck en posición de ataque wow ok está decente está decente lo único malo es que es únicamente para deck de guerreros y aparte que esta es una cantante digo es un lanzador de conjuros perdón y los efectos si está decente porque puedo convocar algo del deck luego tenemos scrap beast 4 estrellas cantante dice si esta carta en posición de defensa boca arriba es seleccionado por un ataque al final el battle phase destruye esta carta si esta carta es destruida por el efecto de una carta scrap y enviada al cementerio puedes seleccionar un monstruo scrap en tu cementerio excepto esta misma carta añade ese objetivo a tu mano más o menos o sea puedes reciclar cosas supongo que tiene algún combo supongo que tiene que tener algún combo si no no la vería no la vería tanto porque SCR así que ustedes me dedicarán en los comentarios cuál es el combo con esta carta luego tenemos krillbolt hedge duck dos estrellas dice si esta carta está en tu cementerio puedes convocarla de modo especial pero es desterrada cuando deja el campo debes controlar un monstruo cantante para poder activar y resolver este efecto ah ok vale simplemente es para que te ayude con dos estrellas en la invocación de sincronía convocas a cualquier cantante lo puedes invocar de modo especial y listo entonces pues en en un deck con el jump sincron puedes convocar a un monstruo de nivel 2 o cualquiera y aparte puedes revivir a este también y ya tendrías 7 estrellas así que ya con eso tienes fácilmente para poder sacar un black rose dragon que no está aquí pero bueno ya puedes sacar algo de 7 estrellas vale luego tenemos burial from a different dimension selecciona hasta 3 monstruos desterrados regresalos al cementerio vale no le veo a tu utilidad pero bueno cuando estemos en una era donde hay muchos destierros será muy útil luego dice esta carta de juego rápido concentrating current selecciona un monstruo boca arriba que controles este gana ataque igual a su defensa actual hasta el final de ese turno otros monstruos que controles no pueden atacar durante el turno en que activaste esta carta podría hacer OTKs con esta cosa o sea podría hacer OTKs iba a decir armades podría hacer un buen OTK con esta cosa pero armades nada tiene 1500 de defensa y 2300 de ataque por lo tanto no es suficiente si hubiera tenido 1700 de defensa uff armades con esta cosa OTKs asegurados lo mejor es que puedes esperar a que el efecto de armades se active y luego activar esta cosa porque tu ponencia no puede activar nada pero tu si entonces activa esta cosa pero lástima le hizo falta 200 de ataque a las armades pero bueno era un combo que quería mencionar luego tenemos Six Samurais Unite dice cada vez que un monstruo Six Samurais es convocado en modo normal o especial coloca un Bushido Counter un contador Bushido en esta carta máximo 2 puedes enviar esta carta a tu cementerio roba una carta por cada contador Bushido en esta carta ok esta carta es prácticamente lo mismo que la carta de los Karakuris nada más que la carta de los Karakuris es una carta normal es más fácil de sacar esta carta es un poco más difícil de sacar también otra diferencia es que la de los Karakuris cada vez que se cambian de posición de batalla y esa es cada vez que se convocan así que creo que es más fácil convocar que estar cambiando de posiciones o sea te gastas tus efectos en tus mismos monstruos para poder seguir sacando entonces creo que esta es una versión mejorada de los Karakuris creo que los Six Samurais va a ser la versión mejorada en especial porque los Karakuris lo único que hacen es estar cambiando de posiciones estar robando cartas y listo ese ya tiene el potencial para robar todas las cartas que necesites y lo mejor de todo es que ya tienes un monstruo que puede negar cartas también entonces lo estoy viendo un poco más poderoso que los Karakuris lo único que necesitamos es ver que hace el cantante también porque eso es una cosa importante ya que los Karakuris también lo que tenían es que se podían convocar de moda especial uno al otro y bueno lo bueno es que ya tenemos una invocación especial de los Six Samurais y también quería mencionar otro wey que se convoca especialmente bueno no que convoca especialmente a otros de hecho creo que esta va a ser la versión barata si no tienes tantas URs de esta caja puedes poner a este dice cuando es convocado de modo normal puedes convocar a otro Six Samurais de nivel 4 o menor de modo especial desde tu mano mientras controles a otros Six Samurais con diferentes nombres esta carta gana 1500 porque lo vas a convocar de modo ataque entonces tú tienes miedo porque oye nada más tiene 200 de ataque pero ya con otro monstruo que convoques listo ya tienes dos Six Samurais este wey tiene 1700 ok ya se puede defender por sí solo entonces creo que la estrategia pues será meter a este con otros Six Samurais y poner esta carta y listo ya vas a tener cartas para estar robando como dije nada más hay que esperar a ver qué es lo que hace el cantante porque también tiene que tener un efecto bueno y bueno vamos a leer las últimas dos porque creo que la última es de Six Samurais también así que antes de seguir leyendo los Six Samurais vamos a ver esta otra carta Necrofusión convoca por medio de fusión un monstruo del extra deck desterrando los materiales de fusión listados en él desde el cementerio boca abajo pero no puede atacar ese turno es una muy buena carta para los decks de fusiones usa los materiales desde el cementerio y listo y por último tenemos estilo de los seis dual wield si el único monstruo que controlas es un Six Samurais boca arriba en posición de ataque selecciona dos cartas de control de tu oponente regresa esos objetivos a la mano también es buena carta esto y lo mejor es que no te especifica si es monstruo carta de magia carta de trampa si tiene que estar boca arriba boca abajo es muy buena carta regresas dos de a gratis digo lo único mal es que es una carta de trampa entonces es un poco tardada pero aún así si sobrevives para otro turno vale tienes un muy buen turno dos regresas cartas y puedes hacer todas tus invocaciones especiales y listo y bueno para terminar nada más quería buscar ah por cierto ya vienen los Yurak los Yurak que vienen en los decks de los NPC ya están aquí así que creo que ya están todos los arquetipos que venían de los NPC así que creo que ya bueno creo que nada más faltan los planta faltan algunas cuantas cartas planta pero supongo que eso van a venir hasta que salga el Black Rose que lo más seguro es que no sea la siguiente caja grande no va a ser el Black Rose la siguiente caja grande tal vez sea dentro de otra caja grande pero bueno ahora sí busquemos Sig Samurai este es un cantante vale y es de una estrella precisamente para poder hacer un monstruo de nivel 5 con todos tus monstruos de nivel 4 que ya hemos visto dice si esta carta es destruida por batalla o por algún efecto puedes convocar de modo especial un monstruo de Sig Samurai desde tu deck excepto este mismo monstruo si exactamente un monstruo de Sig Samurai que controles y no otra carta fuera a ser destruido por un efecto puedes desterrar esta carta en tu cementerio en su lugar ok si es una muy buena carta digo lo único malo es que en el momento no hace los combos pero una vez que es destruido saca otro Sig y aparte en el cementerio puede hacer su efecto otra vez y es precisamente una estrella exacto para poder hacer combo digo lo único malo es que este güey el que hace las invocaciones especiales es de nivel 3 pero todos los demás según yo son de nivel 4 así que vale déjame ver si el que se convoca especialmente si el que se convoca especialmente es de nivel 4 así que el deck va a ser más caro pero yo creo que si lo mejor sería poner a este en lugar del otro que mencioné de nivel 3 pues bueno esas son todas las cartas URs y SRs hablé unas cuantas de las Rs pero bueno nada más para mencionar a los Six Samurais que creo que es lo que posiblemente sea lo más poderoso lo veo al nivel de los Karakuri lo malo es que los Karakuri tienen sus invocaciones especiales gracias a los mismos monstruos estos pues también tienen invocaciones especiales pero necesitas tener sí o sí el UR para poder hacer el monstruo de nivel 5 pero bueno ustedes ya me dirán en los comentarios que les parece otro deck no creo que sea en meta los Scraps ya tienen un muy buen monstruo de Synchro pero igual nada más por un monstruo de Synchro no creo que se haga la gran cosa lo que sí es el campo el campo sí es muy muy bueno pero bueno de ahí en fuera no veo que salga otra cosa entonces sí resumidas cuentas lo único que veo potencial muy buen potencial son los Six Samurais lo único malo es que va a ser muy muy caro debido a que esta es una caja grande necesitas varias cartas URs y SRs también y aparte vas a necesitar irte a otras cajas pero bueno considero que sea rentable o no esta caja considero que sea que valga la pena gastarte tus gemas en ella la verdad es que hay cartas decentes que pueden hacer cosas por sí solas como Mobius como la carta está mágica aunque gastes 1500 la verdad es que es buena esta otra carta mágica también y bueno obviamente te recomiendo gastarla si te gusta alguno de los arquetipos o si ya tienes varias cartas de los Six tal vez te conviene gastar en esta caja porque si le veo potencial a los Six Samurais pero eso siempre y cuando ya tengas los Six si te interesa también armarte los Six pues vale tal vez ya sea momento de hacerlo de todas maneras puedes esperarte una semana para ver si realmente se hacen meta pero bueno eso ya todo por este video como dije vamos a hacer un directo en el momento que salga la noticia oficial viendo las cartas R para que entre todos digamos que es lo que realmente podría ser bueno que es lo que realmente podría ser malo ya viendo todas las cartas en general dentro de el juego por mi parte eso era todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal y también no olviden compartir este video porque si a ustedes les gustó poder grabar a sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.